7 son los robots con los que cuenta la Secretaría de Salud de Zacatecas para realizar consultas médicas a distancia, a efecto de que el paciente no sea trasladado y pueda ser diagnosticado por un especialista a través de la tecnología, siendo Zacatecas uno de los tres estados de la República que trabaja con robots. Los robots son un equipamiento que nos apoyan en el desarrollo de las consultas médicas a distancia de pacientes hospitalizados. Estos equipos de telemedicina son unidades médicas móviles. En el país tenemos pocos trabajando. Tenemos el Estado de México, Sinaloa y nosotros con este tipo de equipamiento. La función radica en atender a los pacientes que están hospitalizados a través de la conexión y la prestación de servicios con médicos subespecialistas y especialistas que se encuentran en el Hospital General. Ello ha permitido la realización de más de 800 consultas, las cuales se han otorgado gracias a la conectividad que se tiene con los equipos de la Secretaría de Salud, lo cual no impide que la información se comparta a distancia. A la fecha, hasta el día de hoy, tenemos desde su creación más de 800 consultas prestadas. Este es un equipo que nos ayuda a evitar que los pacientes se trasladen, que sean atendidos de otras subespecialidades que no se encuentran en los hospitales generales de Jerez, que es Fresnillo, Loreto, Juanaldama, Nochistlán y Jalpa. Entonces, estas unidades médicas nos ayudan y son apoyo a la prestación de servicios médicos de alta especialidad. Tenemos toda la cobertura en todo el Estado, en todos nuestros hospitales distantes. Se pueden conectar entre ellos y se pueden conectar al Hospital General Zacatecas, que es el área donde tenemos concentrados nuestros compañeros médicos especialistas.